Bueno, bueno, mi gente bella, sean bienvenidos una vez más a otro video aquí, junto con Andrea y Marisela. Así es, pues sean bienvenidos a otro videíto aquí, esperando pues que estén bien ustedes ahí y que los vean también. Aquí los vamos a llevar a un lugarcito que tal vez, bueno, por otro lado los vamos a llevar ahora. Porque, con Carla, pues nosotros no venimos a ver agua hacia el pozo, pero como ayer nos pasó un pequeño sucesito. Un suceso. Un suceso. Así que, hay gente que está ahí, ¿verdad? No, el agua es el que se mueve así. Entonces decirle pues que el de ayer nosotros no tenemos agua. Porque se los quedó el caño, es una gran rama al caño. Una rama de amate le cayó al caño. De amate, pero es una gran rama, no se pueden imaginar que grande es. Bien grande, gruesa. Sí, entonces pues, por eso vamos. Y los metemos por aquí porque donde los metían los antes le hicieron paso. Sí, han saltado. Y por eso vamos por otro lado. Así es. Así casi la rama que le cayó, vea. Es más gruesa. Es más larga, pero es más... Esta es larga, va. Pero aquella es más chiquita y gruesa. Ajá. Ajá. Pero así es. ¿Ese es diamante también o vamos a ver? Amate. Ajá. Decirle que por eso lo vamos a ir a... ¿Aquí lo vamos a ir? Sí, aquí. Ah, va. ¿Por qué? Ya. Bueno. Ahorita ya están arreglando el caño, ya conectándolo porque como se quebró de dos lados donde cayó la rama y como que hizo presión y este en otro lado también se quebró que es por la calle y la rama le cayó ahí por el río. En el río, pero ya lo están arreglando, pero falta que el muchacho vaya hasta arriba a echarle agua. Ajá, eso, a echarle. Porque ahorita todas las casas no tienen agua porque como iba a estar cayendo demasiada agua, entonces por eso no la cortaron de todo, dijo Lila. Donde se va a echar para todas las casas. Ah, sí. ¿Por qué no lo habías cortado? ¿Sabes cuánto? ¿No sale de agua? Ah, sí. No sale de agua. Ahorita hay muros. Ya les voy a enseñar. No. hasta aquí venimos a grabar la creciente miren aquí donde miraba que gran chiflón y miren ahora como está está bien no tan tachito o sea como se mantiene pero ya va a como iba ya el día de la creciente grande pues aquí miren uno se entraba por aquí pero hoy no se puede porque hay muro entonces por eso igual se mira destapado aquí pero al otro allá pasa un cerco entonces no se puede y por eso venimos a tener agüita porque no tenemos para el café ni para cosas que uno cualquier cosita uno le anda echando agua toma porque yo también ya tenía ese tío a donde nos vamos aquí quizás el que dice usted no aquí creo yo que ni una vez los habíamos traído o sea que si los habíamos traído pero como ya está todo diferente y tal vez no pueden dar pues del lugar pero como ahora han hecho otras cosas está modificado está modificado ya todo cambia miren que bonitas están aquí está estos grotitos que tiene aquí un muchacho decirle que ya llegamos en el pozo pues también ahí está la andreita está lavando el pocito decirle que por aquí quizás lo podemos salir porque el río pues las piedras están muy lisas porque la andreita decirle que se cayó entonces pues por eso nos vamos a ir por aquí porque arriba está la calle más arriba está la callecita entonces pues por arriba nos vamos a ir ahora no nos vamos a ir por la calle por la otra calle entonces ya la botó ya miren miren que bonita sale el chifloncito y el chifloncito y el chifloncito y el chifloncito sí decirle que bueno no sé si ya se acuerdan que fuimos a grabar una vez donde hay dos pilitas y aquí es otra otra de las que está aquí en el cantoncito de nosotros son dos pilitas que hay así pero esta la otra está por allá por los dos lados son dos uno está aquí y este otro pero esta está bien menos de agua como si le ha disminuido el agua a la andreita y aquella estaba así está así pero como han hecho otra pilita como si para allí se ha ido el agua a la andreita como que brota más en la otra antes no y hoy si está brotando más en esa otra ajá y yo digo que si hicieran otra por aquí quizás se pasara como el así agundaron ajá a la venita entonces pues pero como no allá nosotros ya casi bueno es un bueno no todas las personas tenemos agua en la casa porque acaba dice una muchacha que vive hasta allá arriba que ya no tiene agua entonces bueno casi que básicamente que sólo sólo ella ha quedado con ya no ya tiene agua sutil sí pero viene entre no ya no viene ya no solo ella solo ella ha quedado bueno que el papá echaba el agua con bomba pero como hay gente que le gusta más esta agua porque es más tranquila más saludable pues sí pero como como le digo la tenía el papá no la hija porque ella vive aparte entonces tal vez que sí porque ella baja al río a bañarse porque iba bien bañada ella llevaba su agua me bañé bien y decirle que la Andrea enterró casi todo ahí yo le digo mamita quizás yo presentía que me iba a caer porque por eso pausé el video y mejor agarré el teléfono bien para pasarme el río como que ella presentía yo eso y sale que a ver como que para una piedra me quise parar y de ahí me fui del hombre y yo como ayudaba a la Andrea si venía algo adelante me cayó agua de lo que yo aventé para arriba ajá y aquí como que me respeto ella me pasó lo que tenía rojo y en la taba ajá y me caí ay que se cae tenía días de no caerme un río ay no pero fue eso matón que se pegó la Andrea es que está bien liso está bien liso las piedras están bien como tienen lana si y entonces por eso así es estamos esperando así estoy esperando que bueno que ya casi le sacamos el agua todo porque como le cae basurita y así consumimos el mundo la gente ajá así es ahorita toda la gente bueno la que tiene agua potable en las casas ahí en los vecinos miren atrás aquí como ahorita no ajá así así es aquí vea que bonito se mira el postico agua así está linda esta agua en veces hay personas que allá abajo vi de que había venido a traer el muchacho agua andréis pero la cuelan la cuelan va pero yo veo que aquí este pozo bueno allá quizás porque a ver de dónde está la basurita va y allá ajá pero aquí no veo que haya más palos que botan más basurita chiquita será no es que él pero como si el agua tiene basurita pero aquí no tiene basura no tiene basura le digo así es pues amigos pues esperando pues como siempre le decimos ahí esperando su apoyo como siempre dándole las gracias a todos los que lo ven que dedican su tiempo pues porque todos trabajan todos trabajan entonces pues ahí pues cuando se descansan ya pues ya los miran un ratito pues les agradecemos todo eso así es y saluditos para todos los que lo ven y bendiciones y pues creo que los vamos a seguir viendo en el próximo video así es pues muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí hasta la fila y pues bendiciones y lo vemos hasta el próximo próximo